Estoy muy feliz y contento que el día de hoy, tocando en algunos restaurantes, en una mesa me invitaron una tostada deliciosamente rica, vegana, con una presentación maravillosa. La voy a disfrutar ahorita y agradezco mucho al público que le gustó la música que toqué. Toqué concierto para una voz, toqué el concierto de Aranjuez, toqué Matrimonio de Amor y la pieza de piano. Y una mesa me invitó esta fabulosa tostada que en el restaurante en el que toqué cuesta aproximadamente como 200 pesos. Para mí es muchísimo dinero y pues agradezco mucho a las personas que me invitaron. Muy sabrosa, delicia esta que voy a disfrutar. Muchas gracias a la gente que le gusta mi música. Los invito a suscribirse a mi canal, ver videos y darles me gusta y compartirlos. Gracias. 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 Gracias.